Una experiencia muy amarga porque uno se desespera. Tú te acuestas de noche y piensas, Dios mío, pero no va a aparecer o va a aparecer. Porque en este país se han perdido mucho y nunca han aparecido. Pero gracias a Dios apareció, pero fue una semana de amargura totalmente.